Esto es Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardón con ustedes. ¿Por qué decíamos en nuestro segmento anterior que el Partido Demócrata no está en un buen momento? Hay dos, podríamos decir que hay tres, tres de las personalidades más famosas del Partido Demócrata. Vamos a mencionarla. Uno, Joe Biden, el ex vicepresidente bajo la administración de Obama, lo del tema del manoseo y de las acusaciones por parte de algunas mujeres le ha caído tan duro que aunque los medios han escondido ese tema, prácticamente Joe Biden ha tenido que retirarse y medio esconderse, no hacer apariciones públicas ni nada de eso. Por otro lado, Alexandria Cortez, los constituyentes de Alexandria Cortez en New York votaron en una encuesta. Dice que los constituyentes votaron una encuesta y acuerdo al Siena College, el 58% de los votantes en su distrito están en desacuerdo con la decisión o el empuje que le dio Alexandria Cortez en contra de Amazon, por lo que pudo, por lo que tiene que ver con los tres billones de subsidios locales. Así que dicen, dicen que la mujer pues está en un mal momento porque 57% dice también que es malo para New York, que la compañía de Jeff Bezos haya cancelado su proyecto en febrero por la oposición de oficiales electos, grupos laborales, residentes y algunos activistas. O sea, Alexandria Cortez no está bien eso. Vamos a ser la segunda persona fuerte del Partido Demócrata que no está bien. El tercero, para mi opinión, mencioné el primero que es Biden, el segundo Alexandria Cortez, y voy al tercero, Bernie Sanders. Aparece una noticia donde le están preguntando a Bernie Sanders sobre su rol con las aseguradoras. Su rol con las aseguradoras por el tema del Medicare para todos y le están preguntando sobre su nueva fortuna. Aparentemente el hombre ha aumentado su fortuna grandemente y la gente quiere saber cómo lo hace, cuál es el negocio, como decía Frankie Ruiz. Carlos, ¿qué te parece? Bueno, una persona como Bernie Sanders fácilmente puede cobrar 50 mil dólares cada vez que vaya a dar un discurso. Sí. Así que 10 discursos que son 500 mil pesos. Y se cobra por eso. O sea que eso no es que él va y dice, vamos a hablarle y darle una charla a los muchachos en la universidad, nada de eso, ¿no? Y es completamente ilícito y es una norma la cual en el Senado y en la Cámara. Así es que ahí se tiene una de las fuentes. Yo no le veo eso. Yo donde el problema que él tiene del ataque que le están haciendo sobre el aspecto de las aseguradoras, tiene que ver verdaderamente con la estructura de un sistema de Medicaid para todo el mundo. Si las aseguradoras privadas que existen hoy en día lo va a administrar o si lo va a administrar el gobierno de Estados Unidos como administra Medicare. Ok. Y eso, pues, estamos hablando de un negocio trillonario, no billonario, trillonario. Trillonario de tres. Correcto. De tres. Sí, o sea que... De nueve cero. Si para mí es difícil contar billones, trillones debe ser más difícil. Bueno, piensa en nueve cero. Ok. No, espérate, en doce cero. Sí, sí. Porque seis cero es un millón, un billón para nosotros es nueve cero. Así que estamos hablando de doce cero. Doce cero. Guay. Eso es una barbaridad. Pues, entonces, eso es un elemento al cual tiene que contestarse. Claro, porque él puede estar empujando eso y todo el mundo pensará, ay, qué bueno, Bernie Sanders quiere ayudar al pueblo. Pero detrás están las aseguradoras que se están haciendo los colmillos para asegurar los millones de dólares que mete el gobierno en salud. Los trillones, los trillones. ¿Y cuál es la acusación que le está haciendo Bernie Sanders? Que él aparentemente, aparentemente él tenía algún tipo de negociación con los seguros en algún momento, algo así. Oye, lo que le están diciendo es, ¿de dónde tú sacaste el dinero? Sí, en otras palabras le están, están dando entender. No hay acusación directa, pero es el típico jueguito de la política de embarrar a alguien, simplemente. Y ahora el que se tiene que limpiar es, tú sabes, y yo te embarro. Esa es la realidad de la política. Y ese es el problema que tiene Bernie Sanders. De Alejandra, pues mira, tiene otro tipo de problema. Porque ella tiene alcalde de Nueva York en contra. Bueno, entonces ahora, Carlos, ya hemos hablado de Bernie Sanders, hemos hablado de Alexander Ocasio, hemos hablado de Biden. La otra es, esta no es tan personalidad, pero esta, ya le encontraron el truquito y ya la prensa cada vez que habla, o sea, la prensa la graba, porque cada vez que habla, mete la pata. Nos referimos a la palestina, Ilhan Omar provocó indignación nuevamente cuando dijo que lo de septiembre 11 fue algo que algunas personas hicieron. O sea, dijo, people are something that some people did. O sea, dice, la demócrata novata de Minnesota hizo un comentario en un evento en Los Ángeles organizado por el Consejo de Relaciones Américo-Islámicas. Omar dijo que la organización fundada en 1994 se inició en respuesta a las repercusiones para los musulmanes estadounidenses después del 11 de septiembre del 2001. O sea, ella dijo que en el 94 se había fundado una fundación, se había hecho una fundación o una organización se había fundado por algo que ocurrió siete años después. O sea, este. Oye, oye, esto le pasa a las personas ignorantes que llevan. Espera, pero Carlos, Carlos, mira que cada vez que tú. Ay, pero por favor. Pero ¿cómo que las personas ignorantes? Este es el número uno. Número dos, es que se pone a ella a hablar algo. Oye, ¿quién le escribió este discurso? Sí. Ella se pone a hablar algo que no sabe. Que no, sí. Entonces, Alejandra le pasó esto en dos o tres ocasiones. Oye, y ha cambiado su manera de expresarse. Ahora es muchísimo más cuidadosa. Pero esta otra persona, pues mira, parece que no tiene un staff tan bueno como el staff que tiene Alejandra. Sí. Ahora bien, lo que todavía nadie ha dicho. Bueno, yo no sé si eran de Irak o Afganistán, porque al final... Eran de Al-Qaeda. Arabia Saudita. Arabia Saudita. Que son los amigos de papá Trump ahora. Los amigos de papá Trump. Sí, o sea, pero entonces, Carlos, ¿cuándo se reconcilió la amistad esa? ¿Y por qué? Nunca se rompió, ¿por qué? Por el dinero que había de por medio con el petróleo. Poderoso caballero. Con el poderoso caballero con dinero. Ok. No, o sea, ¿por qué un país que produce y que en Estados Unidos el desastre más grande que ha habido, sigue siendo aliado? ¿Por el petróleo? El petróleo ahí, ¿ves? Carlos, entonces, en ese sentido, esto es como la lucha libre. Toda esa gente pelea de frente, pero al final son amigos. Pues claro que sí, ¿sabes? Ok, bueno. Vamos a ver. Esto es Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Chardón. Vamos en breve a seguir continuando con el análisis. Aquí, en Noticias Generación News, en YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Dale encender la campanita para que reciba nuestras notificaciones.